Luego de las elecciones en Venezuela y en Argentina, ¿cuáles son los retos del MERCOSUR para el 2016? Sí, bueno, luego Venezuela, Argentina han producido cambios en sus decisiones, el pueblo salió a votar masivamente. Nosotros aspiramos un MERCOSUR más proactivo, un MERCOSUR que se encargue un poco más de los problemas de nuestros países, donde verdaderamente las comisiones de infraestructura de derechos humanos se aboquen a la realización de sus tareas comunes que tienen que ver con ese mercado común que debe existir en cada uno de los países que lo integramos. El caso de Venezuela, por ejemplo, en materia de derechos humanos, específicamente con el tema de los presos políticos, es algo que debe obtener la participación de todos los países miembros del MERCOSUR y que así tenemos como expectativa en Venezuela. Entiendo y estimo que desde Argentina pudieran estar las mismas inquietudes, debo hablar específicamente por el caso de Venezuela. Venezuela hemos luchado a lo largo de estos años para la liberación de los presos políticos por una ley de amnistía y es parte de nuestras expectativas y nuestra propuesta parlamentaria. Y por supuesto, esa propuesta parlamentaria debe también ir involucrada hacia el MERCOSUR, hacia esa integración de los países. Y en el tema de la infraestructura, pues también nosotros consideramos que debe existir esa interrelación entre todos los países miembros a los fines del mejoramiento de las comunicaciones entre los países miembros del MERCOSUR. Y en ello incluye a Venezuela como parte fundamental, como país promotor, impulsor de la creación del MERCOSUR. ¿Y cuáles son las perspectivas de la próxima delegación venezolana ante el Parlasur? Bueno, nuestras perspectivas van, no sabemos todavía si yo puedo estar en esa delegación o no. Aspiramos que sea una delegación que represente los intereses del pueblo de Venezuela como voceros acá ante el MERCOSUR, o ante el Parlamento del MERCOSUR. Y nuestras perspectivas están, es básicamente en que se ha oído la voz de ese pueblo que recientemente nos eligió, que recientemente decidió que nosotros representáramos Parlasur, Parlatino, Asamblea Nacional, y en el caso específico del Parlasur o MERCOSUR, nuestras expectativas van encaminadas a que seamos oídos, a que nuestra participación sea incluida, a que esas relaciones se estrechen entre los países miembros que integran el MERCOSUR y que Venezuela sea parte primordial en esa interrelación de relaciones internacionales dentro de todos los países miembros. Sobre todo las cosas que la voz de Venezuela, que la propuesta de Venezuela, que las inquietudes de nuestro país venezolano sean oídas y sean canalizadas a través de este Parlamento tan importante que para nosotros reviste una connotación muy importante, una importancia superior, una importancia suprema, porque es precisamente los países del sur los que aquí nos abocamos y los que aquí nos congregamos para tratar nuestros temas de interés, de interés común y los temas de interés de cada uno de nosotros, que en definitiva al congregarnos aquí se vuelven comuns para todos los países que integramos este Parlamento.